¡Hola chicos! Ya llegamos aquí y en este momento vamos a tocar, aunque aquí tengo la tarjeta, pero quiero tocar. Aquí está el pasillo. Creo que la señal que está adentro no me quiere abrir, pues voy a entrar yo. Esta es una habitación sencilla del Hotel New York. De verdad está mejor de lo que yo esperaba, el baño. Literal vamos llegando, esperamos que todo esté bien. La bañera. La pasadita porque andamos todos recién llegados. Saludos. Voy a hablar despacito porque están hablando, que para que os tengan las maletas. Aquí está. Aquí está. Y nos dieron con... ¡Man! ¿Quién toca aquí? ¡Ay, qué ridícula! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos, amiguitos! Vamos a ver, la habitación de ellas es igual. Igualita, ¿verdad? ¿Cuál te dejaron? Igualita. ¿Cuál? ¿Cuál te dejaron? Ah, todavía no, todavía no. Yo quería esa y no me la dejó. Híjole, avientan en la noche, amiga. Amiguitos, como pueden ver, ya estamos aquí. Vamos llegando, literal. No hemos comido, apenas nos vamos a dar una chaiñadita. Y... Saludos, amigos, mis amores. Primera vez que doy la cara y no la doy como yo quisiera. Pero se los comenté. Y nos vemos en la próxima. Y así van a seguir viendo videos. Un beso, un abrazo y... ¡Bye! Besos, besos. Saludos, amiguitos. Saludos, amiguitos. Saludos, amiguitos. ¿Quieres salir del video? Saludos, amiguitos. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás? Bien, amiguita cansada y toda con la cara de zombi. Ya me tengo que arreglar. Está súper bien la habitación, ¿no? Es súper bonita. No me la esperaba así. Pero no me dejaron mi... no me dejaron mi cama que quería. Sí, tampoco. Saludos, Vale. Vamos a... Pusimos las habitaciones juntas. Para estar juntas, pero no revueltas. Entonces, aquí estamos. Bye, bye.